Disfrutar bastante música allá en su casa con nosotros es el momento, hora, tiempo, minuto y segundo de disfrutar del plato estrella de la Semana Santa Pues aquí en Ecuador ya está listo señores en varias partes del país para complacer ese paladar de los ecuatorianos tan exigentes en este feriado Por ejemplo en Quito ya se encuentran instaladas varias ferias de este plato sagrado Una de ellas y la más popular está ubicada en los exteriores del Ministerio de Agricultura donde dicen que está la mejor fanesca de la capital Si la nena me escucha me dice que el de la abuelita es el mejor Bueno, nuestra reportera Lisbeth Mejía se ha trasladado hasta este lugar para contarnos un poquito más de detalles Lisbeth, adelante Amigas y amigos muy buenas tardes Efectivamente me encuentro aquí en los exteriores del Ministerio de Agricultura donde ya se encuentra instalada la feria de la tradicional fanesca Vamos a conversar con Margarita en este primer stand para que nos cuente Margarita un poco de los ingredientes que componen a la fanesca Gracias señorita a ustedes que han venido pues a promocionarnos la feria de la fanesca Como ustedes ven esta es una mezcla de sabores y de mucha tradición Pues aquí estamos con la fanesca ofreciendo al público que vengan, se den cita a saborear este plato que cada año venimos solo aquí al Ministerio a saborear Como usted ve aquí le ponemos todo lo necesario le hacemos una rica fanesca y pues estamos para todo cliente, para todo bolsillo Perfecto, muchas gracias Margarita Vamos a acercarnos acá a un segundo stand para preguntar sobre los precios de este plato sagrado Muy buenas tardes, cuéntenos sobre los precios ¿A cuánto están las fanescas? Los precios tenemos en 4.50 la fanesca o el combo que es como una cola o una wittig 5.50 Entonces la invitación está hecha para que vengan acá al Ministerio de Agricultura a degustar esta fanesca Sí, que vengan a degustar este plato típico que es la fanesca y que aquí les atenderemos con mucho gusto y con amor Perfecto, muchas gracias Nos acercamos acá a un tercer stand para ver también los diferentes ingredientes que contienen la fanesca Tenemos el bacalao, tenemos los distintos 12 granos Muy buenas tardes, cuéntenos un poquito sobre lo que vemos aquí expuesto Ah, es la fanesca, la tradicional de esta temporada Tenemos con todos los implementos, con los dulces también ¿Cuáles son los ingredientes de la fanesca? Son los granos, el pescado, los huevos, como usted ve aquí, todo lo que ve aquí, los implementos Y el bacalao, muy importante El bacalao es el principal implemento de la fanesca Y las personas que deseen consumir sin bacalao, también existe su opción Bien, se les da un poquito más de huevo o queso si no quieren Entonces queda muy bien ¿Hasta qué hora están instalados ustedes? Hasta las 7 de la noche Desde las 7 de la mañana Perfecto, muchísimas gracias por su información Como ya pudieron observar amigos, la deliciosa fanesca se encuentra aquí en los exteriores del Ministerio de Agricultura La invitación ya está hecha para que los quiteños asistan a degustar este plato sagrado Con esta información regreso a estudios, muy buenas tardes Muchas gracias